Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar algunos rumores bastante interesantes que han salido de dos de las tantas producciones de Marvel Studios, Doctor Strange en el Multiverse of Madness y la película Los Cuatro Fantásticos. Así que sin más que decir, comencemos. Empecemos el video con la noticia de Doctor Strange. Como saben, esta película será todo un viaje sin antecedentes por el Multiverso Marvel, y eso incluye películas con el sello del MCU y otras películas que se estrenaron muchísimo antes de que Iron Man 1 llegase a la sala de cine en el ya lejano 2008. Se han reportado una buena cantidad de cameos para esta secuela. Entre ellos tenemos la posible aparición de las dos versiones del universo de Fox de Charles Xavier, el Señor Fantástico de John Grunford, y uno que otro personaje de What If, por decir algunos. Pero el día de hoy tenemos dos nuevos rumores de fuentes bastante confiables, de posibles apariciones que podríamos tener o no tener en esta secuela. El primer reporte viene por parte de Big Screen Leaks, quien comentó que entre octubre y noviembre del año pasado, Marvel Studios se le acercó a Ben Affleck para ver si le interesaba salir con un pequeño cameo como Daredevil en la secuela de Doctor Strange. El estudio le habría llevado los contratos preliminares al equipo de Ben Affleck, pero se desconocen los resultados de dicha propuesta. Eso sí, algunos insiders ya aseguran que no es muy probable que Affleck retome su papel del hombre sin miedo para esta entrega. El tuit en donde Big Screen Leaks reportaba esto fue compartido por Emberon Main, quien si no recuerdan dio bastantes filtraciones que terminaron siendo verdaderas de No Way Home, incluyendo fotos desde el set de grabación. Ember agregó que Marvel Studios también se le acercó a Nicolas Cage para que aparezca como Ghost Rider en esta secuela, pero esta no es la primera vez que se reporta una aparición del motorista fantasma de Nicolas Cage. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué aparición de sorpresa terminaremos viendo en esta ambiciosa secuela. La segunda noticia está relacionada con la película Los Cuatro Fantásticos. En primer lugar tenemos que el portal Variety asegura que este será el próximo proyecto como director de John Watts, por lo que muy seguramente empezaremos a tener noticias conforme avanza la producción del próximo proyecto del director de la trilogía de Spider-Man del MCU. Pero en cuanto a los rumores tenemos que el insider My Time to Shine Hello asegura que Marvel Studios ya empezó la búsqueda de actores para darle vida a los cuatro integrantes del mítico equipo. A esta información el insider Phil Informant le agregó que la búsqueda de actores ya lleva su tiempo y asegura también que Marvel Studios ya encontró al actor para darle vida a Reed Richards, pero sigue siendo secreto. Eso sí, al parecer habrían empezado la búsqueda para Johnny Storm y Marvel estaría buscando a un actor no tan conocido para darle vida a la antorcha humana. Recordemos que otros rumores aseguran que Marvel estaría buscando a un actor para Johnny Storm con una edad parecida a Tom Holland, ya que el estudio tiene interés en desarrollar la amistad entre la antorcha humana y el amistoso vecino en el MCU. Antes de concluir el video les quiero recordar que tengo un sorteo en mi cuenta de Instagram. Todos los detalles para participar te los dejo en la descripción. Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega este video. Si te gustó déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito es gratis y ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir me despido. Chao, chao.